hola qué tal amigos sean bienvenidos a una aventura más aquí mi mamá nos va a preparar un rico caldo de guías que es hasta el final de este vídeo amigos hola hola cómo están espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo así como dice mi hijo aquí voy a preparar un rico caldo de guías guías de chayote que tenemos aquí y ya aquí tengo mi olla ya lavadita voy a poner el agua tengo el agua y está voy a poner en la lumbre mientras que hierva mi agua ya mi hijo jose luis me va a ayudar a limpiar las guías le agradezco a su tía de mi esposo que nos trajo nos regaló guías y yo lo voy a poner en la lumbre lo vamos a comer porque se nos antoja mucho y le doy gracias a la tía que nos trajo es las guías muy tiernitas y yo lo voy a poner en la lumbre voy a ocupar cebolla ajo aquí tengo el ajo voy a ocupar cilantro de la maceta de mi mamá lo voy a agarrar mi mamá aquí tiene cilantro en su maceta igual hierbabuena que tenemos aquí al ladito y en esa ollita ella lo hecha así en maceta allí en una ollita que ya no sirvió mi mamá echó su hierbabuena y en esta cubeta que también ya no le sirvió y ya pero ya bien que sirve en maceta ya aquí sembró su epazote su cilantro y este es lo que voy a ocupar el día de hoy mis amigos igual aquí al lado voy a poner mi café aquí tengo mi jarrito como siempre aquí al lado se va a hervir mientras que hierve la comida igual ya se va a hervir el café le voy a echar panela pásame la panela hijo aquí tengo la panela y este es lo que le voy a echar a mi cafecito junto con el polvito de café y a mi Gracias. 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 Con las manos limpias también voy a ayudar a mi mamá amigos, para aprender. aquí nosotros quitamos el espiral y ya así lo cortamos en pedacitos así y ya los tiernitos se dejan yo quito el espiral macizo pero los tiernitos me los como porque me gusta mucho esta comida es muy natural que nosotros comemos ya cuando así nos regalan estamos muy agradecidos con las personas que nos aprecian nos regalan nuestra comidita que vamos a comer estas guías están tiernitas se ven muy buenas estas guías que me regalaron el día de hoy así se ven mis amigos así son están muy tiernitas así se ven estas guías que vamos a comer el día de hoy se antoja un caldito de guías ¿verdad hija? si lo bueno que la tía nos regaló las guías y ya tenemos la comida si hija así es el día de mi esposo igual me aprecia igual yo a ella y así me viene a visitar a veces me trae chayotes sesguillas cualquier cosita que ella tiene me regala chayote chayote la gana está chayote chayote Me gusta como el espiral está tiernito Sabe bien rico Es muy antojable Es muy antojable Y vamos a comer a las guías con estos chiles manzano Con sus limoncitos también amigos Estas son las guías Y ya ahorita lo voy a lavar Lo voy a enjuagar Lo voy a echar en mi ollita Nada más que hierve el agua Ya lo voy a echar junto con la cebolla Esto también se va a lavar Igual ya aquí voy a agarrar El cilantro Ya le pedí permiso a mi mamá Y ya aquí voy a agarrar un poquito de su cilantro Yo también tengo pero en el campo Un poco de cilantro Un poco de hierbabuena Para que le dé sabor A mis guías Esto es lo que voy a ocupar Junto con el ajo Como podrán escuchar mis amigos Ya se hizo tarde Por eso están tocando las campanas De la oración De la tarde Así de por si se Cojan las campanas En las tardes Y hacer lo que nosotros podemos Disfrutar Ver Escuchar Todos los días El sonar El repicar De las campanas Ya aquí estoy empagando Mi guía Mis guías La cebolla Junto con el cilantro Y la hierbabuena Esto ya lo voy a echar en la olla Porque ya se hirvió el agua Ya se hirvió el agua Y ya voy a echar las guías Todo junto con el cilantro Y la hierbabuena Ya se hirvió el agua Y ya lo voy a echar Y la volatile A avecarnos a la olla Cuando el cachor Oceano Esatta Y ahora mi mamá ya va a echar la cebolla Y los ajos amigos Ya se ve muy antojable la comida Aquí tenemos los dientes de ajo Y ya igual esto ya lo voy a echar aquí en la olla Y así con la mano Así nomás Lo corto en pedacitos así Y ya Lo he hecho Ya nomás Me faltaría la sal Le voy a echar sal igual Ya le voy a echar sal Porque ya se hirvió Están al gusto mis amigos Como mi mamá ya puse la comida amigos Y a mi me va a tocar cortar Los chiles Y los cebollines De igual manera los limones también amigos Aquí la voy a ayudar Acabamos Y ya está No No Justo No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un limón y lo voy a exprimir aquí La cebollita que también se dio acá Y aquí les voy a echar sal, amigos Un poquito Ya tiene cebolla, chile, limón y sal, amigos Igual mi papá aquí nos está comiendo en estos momentos, amigos Hola, amigos Ya quedó el caldito de guías Ya lo voy a servir Esta va a ser nuestra cena, mis amigos Esto es lo que nosotros vamos a cenar el día de hoy Unas tortillas hechas a mano Que yo eché hace rato en la mañana Y esta es la que vamos a disfrutar Y lo vamos a comer con un rico cafecito de olla, amigos Este caldito de guía de salote con un chilito canario Sabe muy rico, amigos Si miren cómo se ve este platillo bien delicioso y igual nos va a acompañar y y y y y y igual mi esposa que me va a ayudar a calentar las tortillas así quedó acompañado mi platito amigos miren ya le eché los chiles y la cebolla me cuida de alma ay mis amigos miren igual le agradece a mamá en nuestro idioma le dije gracias mamá mucho me gusta esta comida mis amigos me encanta y así lo disfrutamos calientito sabe muy rico así lo disfrutamos con el cafecito ahorita que hace crío pues gracias a Dios que así vamos a disfrutar el día de hoy así me voy a servir me voy a servir mira mis amigos este caldito de guías sabe muy rico gracias hijo ahora si lo vamos a disfrutar muy rico verdad? si así es como somos de esta manera amigos gracias por ver nuestros videos suscríbanse comenten y comparten Dios los bendiga nos estaremos viendo en un próximo video saludos amigos muchas gracias por ver nuestros videos gracias y esa es otra más de las aventuras de un oaxaqueño gracias suscríbanse comenten y compartan que Dios Padre Todopoderoso los tiene de bendiciones donde quiera que se encuentren mis amigos gracias y y y y y y y y y